¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Una falta ahí a favor de L.A. 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 Aparce por 2 de gol, ya se mantiva un importante maestro. ¡Let's go, defense! Segunda jugada. Vamos a meter los piados por ahora. Con el área. El alquero Alex de Chicago Fire. Facilita para él. ¡C'mon Leon, let's go! ¡It's okay, it's okay! ¡Bien! ¡Go Fire! ¡Go Fire! ¡Good! ¡Good job, Dane! ¡Go Fire! ¡Go Fire! ¡Go Fire! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Gracias! ¡Bien! Good. Let's go Robert. van a tomar unas de descanso para hidratarse aquí desde el estadio Geodish Park en Nashville Geodish Park está portando para Don Beto en forma otra vez vamos pinche león se pira se dit ¡Gracias! 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 ¡No pasa, Jean! ¡No pasa! ¡Good! ¡Gracias, Jake! ¡Nice! ¡Gracias! ¡Gracias, Jake! ¡Lilanna! ¡No, Robert! ¡Lilanna! ¡Mírales! 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 ¡Como, chicos! ¡Presure! ¡Presure, chicos! ¡Presure, chicos! ¡Presure, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No pasa, no pasa! Easy, easy Good Got James Come on, Leon Presiona, güey, presiona Presiónalo Vamos, James Bien Recordo, Beto, record Bien, bien Leon, Leon Voy a Leon Go, Robert Go, Robert Go, go, go Grab it here Grab it here Grab it here Grab it, papá Ya la metiste, güey Let's die Gracias, señor Estuvo muy elevado Lo que les hicieron Creo que está bien reunido a su portu, ¿no? Está bien, no, no, no 그래서 Tienes Estirale ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Good. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Come on, James, let's go. Vamos, vamos. 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 Presiona, presiona. Vamos. Vamos. Bien. Vamos. 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 Tenemos que ir. Vamos. Vamos. Get on the seat. Go! That's it. ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Al Right! ¡Bien! 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 ¡No pasa, no pasa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Se le fue! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Federnaje! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Un cabezazo, un cabezazo muy duro. Son los jugadores que entran si alguien se lesiona o se cansa. Let's go defense! No pasa! Let's go, Robert! Let's go defense! Let's go! Outside! Tranquilos, tranquilos! Bien, bien, bien! Eso! Ahí está Lio, solo! Bien! Ayúdalo! Vamos! Vamos! Bien! Eso, toque! Bien! Bien! Ahí está Lio! Bien. 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 ¡Vamos, Robert! Regresamos, pero no quiero el partido, tenemos el calentamiento, ya para comenzar el segundo tiempo. Tengo mucha acción en el primer tiempo, pero no sé si está igual. ¿Quieres subirte arriba, baby? Súbete, para que no te queme. Cambia de lado, ahora Chicago, Juárez, va a estar... No, mejor sí vamos arriba, porque arriba está la sombrita. Claro que sí va a estar pegando la otra parte. Este lado de Chicago. Pero sí hay seats, baby. ¿Ahorita son? Si son. Si quieres ir, súbete. Súbase, ahí está la sombrita. ¡Súbase, 192,00. Súbase, 193,00. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Lilo! ¡Vamos, Lilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ahí tienes! ¡Easy, easy! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Lilo! ¡Dale, dale, dale, chil' ¡Dale! ¡Chicamo! ¡Dale, dale, chicago! ¡Dale, chicago! ¡Gracias! 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 ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Yay! ¡That's it! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Yay! ¡That's it! ¡Gay! ¡Defense! ¡Defense! ¡Gay! ¡Vaya, Alex! ¡Vaya! ¡Easy! 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 ¡Take your time! ¡Easy! ¡Tranquilo! ¡Take your time! ¡Bien! 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 ¡Ahí lo tienes al lado! ¡Eso! ¡Roberto! 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 ¡A lado! ¡A lado! ¡Behind you! ¡Behind you! ¡No pasa! ¡Me la la la! ¡A lado! ¡A lado! ¡A lado! ¡A lado! ¡A lado! ¡A lado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Fuera! ¡Bone defense! ¡Nice! ¡Presure, pressure, pressure! ¡Presure! ¡Bone! en este partido van a tomar agua van a tomar agua para visitar manden saludos 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 a todas las personas la porra, la porra, la porra le saludos a los Betos el partido va 2 a 1 esta tomando descanso para tomar agua y water break que le llaman descanso para hidratarse esta jugando muy bien los equipos va ganando Chicago Fire 2 a 1 otra galaxy empezando ya la cancha este partido esta super emocionante los dos equipos están jugando muy bien va ganando Chicago Fire 2 a 1 let's go fire 2 a 1 en contra de galaxy el marcador es 2 a 1 favor Chicago Fire come on Derek come on man el chico yo lo que la chico se llama Derek . . . . . . . La autor de los dos goles. ¡Oh! ¡Oh, alza! ¡Golio, ¡como! ¡Go, Derek! ¡Pressure, ¡pressure! ¡Pressure! ¡Good! ¡Go, defense! ¡Come on, Derek! ¡It's yours, buddy! ¡Come on! ¡Ok, take your time! ¡Take your time! ¡It's okay! ¡Come on! ¡Pressure, ¡pressure! ¡Go! ¡We gotta go keep it in the house! ¡Good job! ¡We gotta go keep it in the house! ¡We gotta go keep it in the house! ¡Presure, pressure! ¡Presure, pressure! ¡Go, defense! ¡Presure, pressure! ¡That's it! ¡That's it! ¡That's it! ¡Easy, Robert! ¡Easy! ¡Come on, guys! ¡Help them out! ¡Fe por otro lado! ¡Muchas actua! ¡Estup! ¡Losotos noă le ciud setups! Enke雪al Creme! ¡S ratto! ¡Carretto! ¡Que doy is the monde! ¡Muchas actua! ¡Let's go defense! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Presure, guys! ¡Presure! ¡Brotif... ¡Como on, Derrick! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡Presiónalo! 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 ¡Dformacio! ¡Presiónalo! ¡Presiónalo! ¡Gracias! ¡Gracias! Losampus,itos ¡Presiónalo! L ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Pressure, pressure, come on guys See it, see it Go Robert, pressure Don't let them breathe, come on Pressure ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, mi hijo! ¡Quítasela! ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tentivo! ¡Tentivo! ¡Eso! ¡Mátalo! 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 ¡Bien! ¡Venga atrás! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Aquí está casi! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Presure him! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!